30 años en principio, esto quiere decir que cuando se hizo el relleno sanitario, la vida útil puede ser por 30 años. Y si es que se agotara antes, bueno, pues entonces la empresa tendrá que proceder al cierre. Si es que se comprobase que efectivamente ya la vida útil de este sitio concluyó, hasta el momento no tenemos nada que así nos haga saber que está próximo el cierre de este espacio. ¿Cuánto lleva esperando el relleno? Empezó en 2017, en 2017 empezó su actividad, entonces a partir del 2017 pues habría que agotar 30 años. Oiga, ¿y los 21 municipios ya están depositando en algún lugar regulado o todavía no? Desconocemos en dónde están depositando estos 21 municipios, sabemos que hay algunos, algunos que están depositando en el municipio de Chutepeque, que básicamente son los municipios de San Andrés, San Pedro y Guadalquivo. Desconocemos a Ciencia Cierta dónde está depositando el resto.